Sí, muy buenos días para todos. Bueno, en esta mañana un poquito caluroso acá en Machagay, cerca de los corrales, ¿no? Vamos a contarle un poquito a la gente lo que va a ser, cómo se va a venir la expo de Machagay, con muy buenas expectativas y con un muy buen nivel de todos los inscriptos. En Agronea hablábamos recién que anduviste, que la cabaña anduvo muy bien. Sí, en Agronea tuvimos una muy buena satisfacción, ya lo habíamos comentado, reservado gran campeón macho, campeón individual en la hembra Brahman, muy buenos precios, la verdad que para lo que está la economía de la ganadería, muy buenos precios, muy buenas ventas, un poco duro, ¿no? Como te había mencionado antes, pero yo creo que la ganadería sigue apostando y los remates van a seguir yendo y yo creo que hay que aprovechar en este momento la genética que está teniendo el plan de Cabañas Chaqueñas, por ejemplo, hablando con lo que es Agronea. Y la cabaña sigue trabajando para presentarse en los distintos remates de Cabañas Chaqueñas de la región. Sí, bueno, ahora después de Agronea estamos ahora acá para la expo de Machagay, vamos a venir con animales de bozal exclusivo, embrangos negros, ¿no? Después también estamos preparando para la expo de Cabañas Chaqueñas, tanto como la de Machagay y la de General San Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!